Hola amigos, bienvenidos a los anuncios de HopToy del mes de diciembre de 2022. Una disculpa por subir tarde el video y recuerda que precios y fecha de salida nos basamos en la página de Saisho, ya que es el distribuidor oficial de América y Europa. La primera figura anunciada fue Sheeho de la serie, como pueden ver es mucho más alta que las demás figuras. Tendrá hojas movibles y contará con intercambio de manos y un teléfono como accesorio. Su precio es de 300 dólares con fecha de salida enero-junio de 2024. Seguimos con el aniversario 20 de ataque de los clones y nos muestran a Anakin Padawan del episodio 2. Como pueden ver, este igual tendrá ojos movibles y intercambio de manos y la manita robot. Contará con dos sables de luz y túnica Jedi. Su precio es de 279 dólares con fecha de salida enero-junio de 2024. Por fin tenemos la figura de Pac-Man del episodio 2. Como pueden ver, igual con ojos movibles, un par de armas, intercambio de manos y la capa. Tendrá un costo de 270 dólares con fecha de salida enero-junio de 2024. De Marvel tenemos a Wenyu versión traje. Este no hay datos de ensayo ya que al parecer es un exclusivo en Hong Kong o en el mercado asiático. Y no se sabe aquí en el mercado americano o europeo si llegará. Pero les diré que trae intercambio de manos y de antebrazos. Un cofre con los 10 anillos y un efecto. El traje final de Spider-Man no huejón está aquí. Como podemos ver, esta contará con dos versiones. La normal trae a telarañas, una máscara de intercambio de manos y tendrá ojos móviles. Y la deluxe con todo lo anterior, además de una base de diorama asemejando el techo de un edificio. Su costo será de 280 dólares la versión normal y la versión deluxe 345 dólares con fecha de salida enero-junio de 2024. En la especial de Navidad de Guardian en las Galaxias tenemos a Mantis. La cual contará con accesorios navideños que se pueden quitar y poner. Entrecambio de manos y un bastón de caramelo. Su costo será de 264 dólares con fecha de salida enero-junio de 2024. Otra trama que se hizo esperar fue Mace Windu del episodio 2. Esta contará con entrecambio de manos y armadura como se ve en la serie animada de The Clone Wars. Además de su sable de luz y un holograma de Yoda. Su costo será de 279 dólares con fecha de salida enero-junio de 2024. Uno de los droides que pedan mucho, Super Battle Droid. Este no traerá accesorios, puede ser un droide que dispara desde la mano. Eso sí, tiene un detalle de desgaste en lo que es el droide, además de tener una luz-leg. Su precio es de 238 dólares con fecha de salida enero-junio de 2024. Bueno amigos, esos son todos los anuncios de Hot Toys del mes de diciembre de 2022. Coméntame cuál te gustó o piensas conseguir. Nos vemos en la próxima. Bye.